Ey yo, bless you brother, one love, buena fortuna, mamá África, guitarra y voz, BB Chico, a la vida por la suerte. Siempre volverá la vida loca, la vida nueva, la vida querida, siempre la vida, circo, la vida, telenovela, la vida, ay, 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 la vida, 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 la La vida en Chile, la vida en Congo, eh, 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 ¿cómo va en Barcelona? Baby, ¿cómo va en Barcelona? Uh, ¿cómo va la luna? Eh, 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 ¿cómo va en Barcelona? Baby, ¿cómo va en Barcelona? Uh, ¿cómo va la vida? Eh, 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 papi et mamie, ils ont fait l'amour, et je suis né, je suis arrivé, dans les planètes, buscando amour, comme be afraid, you're not alone, cause love will come again. Love will save as all. Ay, 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 la vida, la vida, la vida, ay, 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 la vida, la vida, ay, 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 la vida, la vida, la vida, ay, 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 la vida, hay que tener amor, la vida pasa, la vida feliz, la vida lejos de la raíz, la vida buena, la mala vida, la vida nueva, la vida querida, la vida loca, la vida circo, la vida, el año de la volando, viene, volando, va, sueño de la vida con libertad, volando, viene, volando, va, la vida siempre volverá. La vida la vida, la vida. Volando, viene, volando, va. La vida, la vida la vida, volando, viene, volando, va, la vida siempre volverá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!